Aún que me hagas huir por tu cariño Y que te sigas burlando de mi corazón Aún que me hiciste a seguir con tus mentiras Te seguiré viviendo para siempre Y todavía te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Será toda una locura Pero yo te seguiré queriendo Aunque me hiciste a seguir con tus mentiras Y que te sigas burlando de mi corazón Aún que me hiciste a seguir con tus mentiras Te seguiré queriendo para siempre Y todavía te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Será toda una locura Pero yo te seguiré queriendo Te seguiré queriendo